que tal amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo más el día de hoy amigos le voy a pagar 100 que tales alguna persona que me esté siguiendo en la página de facebook así que vamos a ir a preguntar antes de empezar este vídeo les quiero recomendar una venta de trajes típicos acá en santa cruz varillas está ubicado dentro del mercado número 1 cerca de donde venden chéveres aquí en santa cruz varillas y si usted no es de acá de santa cruz varillas ellos pueden hacer envíos internacionales también en otros lugares en toda guatemala por fin vamos a premiar nuestros seguidores amigos así que ustedes dicen si vale la pena o no hacer este vídeo así que gracias a todos ustedes sean bienvenidos amigos míos hola sueño buenas te pago 100 que tales si me estás siguiendo en facebook p a d eso quiere decir que no me estás siguiendo no me estás siguiendo amigos le vas a dar la oportunidad de alguien más bueno amigos al parecer hay un chavo aquí sentadito vamos a preguntarle si me sigue amigos este le voy a regalar los 100 que sales pero si no me siguen entonces no que anda no puedo grabar te puedo grabar te puedo grabar te no puedo grabar te no pues bien este quiero ver si me sigues en facebook si me sigues en facebook te doy 100 que tales que te parece no está bien está bien vale busca tu facebook a ver acpadi simón amigos es lo primero que le sale miren es lo primero que le salen o sea que si él sigue amigos dale pues no mira te has ganado 100 por seguirme este qué opinas de que la gente gane dinero por estar siguiéndome pues muy fácil y ya huevo ahora le gusta es buena onda y dejamos el vídeo por ahora gracias a todos amigos gracias a todos ustedes amigos que me estén siguiendo en esta página aún quería premiar a más personas pero al parecer que en este parque no hay muchas personas a mí o la próxima semana estaré premiando a los seguidores pero nunca los vamos a exponer a algo malo qué onda bro te pago 100 que tales si me estás siguiendo en facebook ah no te sigo pero si querés a ver buscamos no vamos a ver jacek jack paddy varillas j que vamos a ver amigos si este bro me sigue en facebook le voy a dar los 100 que tales j que jacek espacio pi de marías no me sigue no me están siguiendo pero qué te pareces si te pago la mitad 50 si me sigues ahora de la mitad porque no me estaba siguiendo tienes cambio Orale, buen negocio estamos haciendo Amigos, 50 que sales Por seguirme, gracias bromas Saludos ahí, aquí vende Vidrios templados amigos, estamos buscando A personas que me estén siguiendo en Facebook Pero al parecer que no he encontrado aún Pero, ¿saben por qué amigos? Yo creo que porque no hay mucha gente acá En Barías